¡Oh, Boxy! ¡Eso fue tan divertido! No es extrañar que cantes todo el tiempo. Lo sé, pero es un poco agradable que la gente me anime por una vez, ¿sabes? En lugar de gritar en dolor y horror. No lo hago. Solo estoy esperando a que estés listo. ¿Has podido eliminar a algún sospechoso? Si quieres podemos irnos con ese morro ahora mismo. Creo que estás solo en la cabaña. ¡No! Tengo que hacerlo correcto. Te digo algo. ¿Por qué no intentas ganarlos con algo en lo que eres bueno como yo? ¿Qué tal tu música? Incluso puedo ayudarte ya que a mí ya me aman. Sí, solo mi palabra. ¿Quién quiere oír una canción? ¡Muy bien! Sé que les caigo bien, pero Moxie no es el verdadero talento aquí. Dejen que él les enseñe todo sobre esto. Mox. ¿Moxie? ¿Estás bien? Moxie, ¿pero qué está pasando? Sí, cómo no. ¡Hey, chico grande! Sé que puedes hacer esto. Eres el mejor asesino, el mejor músico y el mejor trapito que yo conozco. ¡Ey, investigador! Mira, sé que ha sido duro. Solo sigue usando tus fortalezas. Tienes toda la semana para hacerlo bien. Ok.